Bueno, pues buenos días. Voy a leer la semblanza de la doctora Antonella Falletti. Antonella Falletti estudió la licenciatura en Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cursó la maestría en Antropología Social y el doctorado en Antropología en la división de posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesora investigadora de la maestría en Antropología Sociocultural del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son medicina tradicional, chamanismo, cosmovisión y uso ritual de plantas sagradas entre los pueblos originarios, partería tradicional indígena, salud e interculturalidad. Sobre estos temas ha publicado libros, artículos y capítulos del libro, coordinó los libros Iniciaciones, Trance, Sueños, Investigaciones sobre el Chamanismo en México y Shunfo Deni Santa Rosa, Trance, Enteogénico y Ritualidad Otomí y es autora de Iniciaciones Chamánicas, el trance y los sueños en el devenir del chamán. Con Otilia Caballero realizó el documental La Iniciación del Jacocama, el chamanismo con CAC en 2015 y con Elizabeth Mateos, La Danza de los Huehuentome 2021. Actualmente es responsable técnico del proyecto del Grupo de Ciencia de Frontera, Diálogo de Saberes en torno a las potencialidades terapéuticas de los hongos que contienen psilocibina. Un estudio transdisciplinario a través de la neurociencia, la psicología, la antropología, la historia y el conocimiento tradicional indígena. Adolante Antonella. Buenos días a todas y todos y muchísimas gracias a Elizabeth, a Jogelín y a todos los organizadores por invitarme esta mañana. Pues siento que, yo creo que ya es la edad o pues quién sabe qué, pero tenía una presentación que preparé con mucho cuidado porque el texto requiere de varias fotos, pero entonces les voy a describir cómo eran esas fotos. Bueno, me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con las plantas sagradas y se las pueden imaginar. Bueno, la salvia divinorum, una especie endémica de la Sierra Mazateca, es una de las plantas que denominamos sagradas, con el propósito de resaltar el peculiar papel que cumplen en la medicina tradicional indígena de México, en los procesos rituales de adivinación y curación y de petición y agradecimiento. Se ha documentado ampliamente que varios pueblos originarios privilegian la comunicación con las divinidades, directa y sin intermediarios que las plantas sagradas auspician. Cuando la enfermedad y la desgracia ponen a prueba la integridad física y espiritual del ser humano, las plantas sagradas representan un poderoso aliado para esclarecer los enigmas de la vida. Pero no solamente, son también plantas maestras porque enseñan a quienes quieren conocer el mundo y todo lo que lo constituye. Su potencial reside en su calidad ontológica porque cada una es considerada en realidad como una entidad divina encarnada en un vegetal. Cactus, hongos, semillas u hojas se ingieren, se ingieren, unos se mastican, otros se muelen y se mezclan con agua y al consumirlos como en el sacramento de la eucaristía se consuma la comunión con la entidad divina. La presencia de la divinidad en el cuerpo de la persona la somete a su vez a un cambio ontológico, la vuelve divina. Es por ello que el neologismo inteógeno es insustituible porque como era el propósito de quienes lo acuñaron, connota la capacidad de la planta de generar Dios adentro, en quienes la consumen. Cito, para describir el estado en que uno se encuentra cuando está inspirado y poseído por el Dios que ha entrado en su cuerpo. Entonces, la intención del grupo de científicos conformado por Rook, Bigwood, Staples, Ott y Wasson fue evidenciar en los años ochenta, el aspecto sacramental y sagrado de estas especies vegetales. Que soslayan términos como psicodélico introducido por Humphrey Osmond a finales de los cincuenta, que hace referencia a la manifestación de la mente bajo el efecto de sustancias capaces de alterar la conciencia. Ambos vocablos, enteógeno y psicodélico, colocan precisamente en dos dimensiones distintas el uso ritual de las plantas sagradas, psicoactivas, entre los pueblos indígenas y el uso lúdico y terapéutico que han tenido en la cultura occidental. Al hablar de enteógenos nos situamos más allá de los componentes activos que sabemos inducen los estados de un ordinario de conciencia y que propician la expansión de la mente en cualquier ser humano, aunque podría haber algunas excepciones. Hablar de enteógenos implica comprender que las experiencias que estos induce son producto de la cosmovisión que el sujeto ha aprendido durante toda su existencia, cuyos contenidos durante el trance enteogénico se convierten en imágenes y palabras donde la divinidad se hace presente y habla. Hoy día tenemos registro del uso de varios enteógenos que abundan en México gracias a su biodiversidad y quisiera ahora presentarles, bueno, esto no, un panorama general de su distribución sin las imágenes. Bueno, aquí presentaba yo el peyote, ¿no?, conocido por los pueblos del norte, huichole, cora y tarahumaras, que es una especie endémica de zonas semidesérticas que se extienden a los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua, Zacatecas y Jalisco. Ha sido estudiado por varios investigadores, entre ellos Johannes Neurath, Bencholini, Bonfiglioli y Gutiérrez. Tanto en la selva tropical como en los bosques de la Sierra Mazateca, que abarca parte de los estados de Oaxaca y Puebla, se encuentran tres especies enteogénicas, los hongos y los cibecubensis, aztecorum, zapotecorum y cherulesens, que crecen también en los bosques del Estado de México y aledaños al volcán Propocatépetl, en los estados de México, Morelos y Pueblas, como también varios autores como Benítez Coronas, Julio Glockner, etcétera, han documentado. En la Mazateca también crece la Xcapastora, que es el tema del que les voy a hablar, y la semilla de la Virgen, turbina corimbosa, que conocen también los nahuas de Guerrero con el nombre de Sesetzin y los mayas yucatecos, yucatecos como Xtabentún. Los mixtecos de Oaxaca consumen una poción preparada con la semilla de la hierba de la Virgen, que es otra, se llama ipomea, es la ipomea violáchea o tricolor, llamada en mixteco, yucú, ya, sí, heredadera que encontramos también en los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz, y las semillas de San José, datura estramonion, variedad godrón. Los zapotecos llamaban a la semilla de turbina corimbosa, badó, y badó negro a las semillas de ipomea violáchea o tricolor. En el estado de Guerrero se encuentra el Chiqui Moll Watson, Leochena Matude y Weitlakat, Solandra Guerrerensi, estudiada por Lilian González Chévez. Él y el yo y Tandoso, flor que habla bonito, que es también Solandra Máxima, estudiada por Glockner Herrera y Vigela. La Santa Rosa, cannabis, es utilizada sobre todo por los otomis de los estados de Puebla, Hidalgo, y ha sido estudiada por Reynoso Baez, bueno, con Reynoso Gareth y yo hicimos un libro también sobre la Santa Rosa. Una planta importante es el tabaco, nicotiana rústica o tabacum, que es utilizada poco, pero sin embargo, sí hay registro de su uso para adivinación molida, el tabaco fresco, o, pero generalmente se usa el tabaco fresco mezclado con cal, que después se seca para usar como protección en la velada de los manos aires, se llama P7. Después de este somero repaso de los enteógenos más conocidos en México, les voy a hablar de la salvia divinorum, la salvia de los adivinos. Cuando hablamos de los enteógenos, siempre nos referimos a su redescubrimiento, es decir, a cuando las plantas sagradas fueron descubiertas por viajeros, botánicos y antropólogos, cuando en realidad ya se conocía y empleaban desde la antigüedad. Tenemos múltiples testimonios en las fuentes coloniales de los siglos XVI y XVII y en los códices como el florentino, mayavequiano y vindobonensis que lo comprueban. Entre todas las plantas sagradas, la salvia divinorum fue la que no fue registrada, aparentemente, por quienes dieron cuenta de la variedad de especies que también se empleaban con fines adivinatorios y curativos. Quizás se deba a que crece únicamente en la sierra mazateca. Sabemos que la existencia de los enteógenos, de la existencia de los enteógenos, sobre todo por la hazaña con la cual los frailes evangelizadores y el santo oficio de la Inquisición intentaron erradicar su uso ritual y en algunas partes sí lo lograron, mientras que en otras el conocimiento se mantuvo oculto y gracias a ello se conservó durante 500 años. Por Fray Bernardino de Sagún, sabemos que los nahuas en el siglo XVI, antes de la conquista, empleaban varias especies enteogénicas, entre ellas, peyote, teonanacat, los hongos, tlapat, una datura, estramonium, toloache, también datura, coat, xoxouqui, serpiente verde, la turbina corimbosa y su semilla ololiuki, con los cuales preparaban bebidas embriagantes que acompañaban los rituales públicos. Pipilzintli es una de las plantas nombradas por Sagún que no ha sido identificada. Según Jonathan Ott, William en Boden, sugirió que los antiguos mayas conocían la salvia divinorum y a raíz de esta suposición, Gordon Wasson, el célebre etnomicólogo que en los años 50 llegó a Huautla de Jiménez, Oaxaca, guiado por Roberto Bailaner y conoció a la chonchiné, María Sabina, la mujer sabia, lanzó también la hipótesis según la cual la salvia divinorum podía ser el pipilzintli de los nahuas, pero después lo dudó, como explica José Luis Díaz en un texto de 79. Al parecer el primer occidental que tuvo noticias de la salvia divinorum fue Jan Bassett Johnson, casado con la hija de Roberto Bailaner, Irmgard. El antropólogo estadounidense, en un famoso artículo titulado Los elementos de la brujería mazateca, publicado en 1939, describió una velada con los hongos sagrados cerca de Huautla, pero también reportó el uso de otras dos plantas, la semilla de la virgen y la hierba María. De esta última comentó que la hoja era golpeada y con ella se preparaba un té. Igualmente en 1945, en etnobotánica zapoteca, Reco hizo mención de la hoja de la divinación, conocida por mazatecos y chinantecos. En 1952, Roberto Bailaner, en el artículo Coraciones Mazateca, refirió que en Jalapa de Díaz, Oaxaca, en la mazateca baja, los curanderos suministraban a sus pacientes el agua con el jugo de las hojas de la hierba María. Así que la historia de la salvia divinorum inicia poco antes de la segunda mitad del siglo XX. La curiosidad que se desencadenó por el descubrimiento del té unanácar, la divina carne, los hongos mágicos, alucinantes o sagrados, desde los años 30, condujo al conocimiento de otras dos especies endémicas de la sierra mazateca. La semilla de la virgen, turbina corimbosa, conocida como loliuki, entre los antiguos nahuas, y la hierba María, hierba de la pastora, o xcapastora. Por su interés especial en los hongos, la atención de Gordon Wasson se concentró en su estudio, en la identificación de las especies que crecían en los alrededores de Huautla, con un importante grupo de científicos conformado por biólogos, micólogos, farmacólogos y antropólogos, y en las veladas con María Sabina. Una década después de su arribo a la sierra mazateca, Wasson se interesó por la hierba de la pastora. En el verano de 1960 y 61, se dirigió a San José Tenango, y en julio de 62, llegó a Ayutla en compañía de su hija Masha y de Irmgard Weidlaner. En esta ocasión probó la xcapastora. Una curandera le preparó el jugo de la planta, magullando con las manos, a falta de un metate, varios pares de hojas, me parece que 34. La experiencia es descrita por Wasson como más breve que con los hongos, con la visión de colores, bailando en diseños en tercera dimensión. A finales de ese mismo año, el célebre micólogo visitó Tenango con Albert Hoffman y su esposa Anita, Irmar Weidlaner y la maestra Erlinda García, quien fungía como traductora. En esta ocasión, la curandera utilizó el metate para preparar la poción, pero la cantidad de hojas fue menor, por lo cual el resultado fue el mismo. En el texto donde anuncia el descubrimiento de una nueva droga psicotrópica mexicana, Wasson menciona también que durante los viajes por la sierra nunca habían avistado la planta. Ningún mazateco quiso llevarlos donde crecía y por lo tanto nunca conocieron su hábitat y jamás vieron las semillas. Dedujo que probablemente se trataba de una planta cultivada porque se reproducía con facilidad por esqueje. En 1960 y 61 obtuvo unas muestras de la planta que no sirvieron para su clasificación y fue un año después, en el 62, que fue posible su identificación. También lo había intentado en 57 el botánico Gómez y Pompa sin lograrlo, debido a que sus ejemplares carecían de flores. Se trataba de una de las 500 especies de menta de la familia de las labiate que Epling y Hativa nombraron salvia de los adivinos, salvia divinorum. La fascinación por las plantas sagradas alcanzó a muchos científicos, así como la curiosidad por develar sus secretos. Ya se conocían en los años 70 sus principales compuestos y se habían hecho experimentos en animales para observar y medir sus alcances. No obstante, mucho estaba por descubrirse, de manera particular los efectos de estas sustancias en el cerebro humano. La salvia divinor obviamente también fue sometida a un estudio fitoquímico y en 1982 Alfredo Ortega y su equipo aisló en el laboratorio del Instituto de Química de la UNAM el componente psicoactivo que nombró salvinorina A. Según Ott, la sustancia psicotrópica más potente de todas, más que la psilocibina y la mescalina. La salvinorina A es un agonista del receptor opioide kappa, a diferencia de los componentes de otras plantas psicoactivas, como la psilocibina de los hongos, el ácido amidalicérgico D de la semilla de la virgen y la mescalina del peyote, que se unen al receptor 5HT2A. Esto hace a la salvia divinor una planta muy peculiar que explicaría, a decir, de Ana Maqueda y colaboradores la pérdida de conexión con la realidad externa que la caracteriza. Las décadas de los 70 y 80 marcaron el auge en México de los estudios sobre las plantas sagradas. José Luis Díaz había también seguido los pasos de Gordon Watson y estaba interesado en un modelo de investigación novedoso con un enfoque metodológico transdisciplinario basado en la etnofarmacología, la etnobotánica, la fitoquímica y la psicología, que tomara en cuenta el conocimiento milenario de las culturas nativas de México. Así que una década después de la visita de Watson a la mazateca y la experiencia con la hierba de la pastora, Díaz emprendió en 1973 su propio viaje siguiendo el trayecto de Río Santo Domingo hacia Ayautl. Sobre la experiencia con la xcapastora, Díaz nos cuenta que Doña Emi y Julia molió una noche 40 pares de hojas que él mismo había recolectado. Mientras ella le apremiaba a que cantara la canción de la hojita, él estaba inmerso en las imágenes visuales y auditivas que invadían su mente, que no eran realmente alucinaciones y se desvanecían al cabo de una hora. Con conocimiento de causa, siguiendo la propuesta de los psiquiatras Jean Delet, Díaz a finales de los 70 divide las drogas psicoactivas en tres familias, psicoanalépticos, estimulantes y antidepresivos, psicolépticos, tranquilizantes, ansiolíticos y antipsicóticos y psicodislépticos, que modifican cualitativa más que cuantitativamente las funciones mentales y son capaces de inducir estados especiales de conciencia diferentes a los ordinarios. El grupo de los psicodislépticos comprende los cognodislépticos y en esta categoría colocó la cannabisativa, la calea zacaticichi y la salvia divinorum. El neurocientífico señala que los cognodislépticos raramente producen alucinaciones visuales y que la peculiaridad de la salvia divinorum reside en los cambios que provocan el pensamiento, la imaginación, las funciones afectivas, induciendo sentimientos de bienestar, hilaridad de euforia, disforia, disociación y desconexión de la realidad, efecto a los que otros autores como Maqueda y colaboradores agregan la modificación de la autopercepción, despersonalización, desrealización, dislocación espaciotemporal, cambios en la percepción del tiempo, modificaciones de la percepción visual y auditiva y finalmente la interocepción, es decir, percepciones del estado de los órganos internos del cuerpo. Todos estos calificativos que definen los efectos de la salvia divinorum han sido obtenidos de las descripciones proporcionadas por quienes han participado en estudios y experimentos bajo la supervisión de neurocientíficos mediante distintas formas de utilización, la ingestión de la infusión, la absorción por la boca mediante la masticación de hojas, la vaporización e inhalación y las hojas secas fumadas. Contamos en la actualidad con muy pocos datos etnográficos sobre la experiencia de personas que han tomado la Xcapastora para conocer, como con cualquier enteógeno, como decía, la causa de un padecimiento o para dilucidar las causas de un conflicto y saber cómo solucionarlos. En parte se debe a que el interés desde el siglo pasado giró en torno a los hongos sagrados y en la figura cautivante y enigmática de la sabia María Sabina. La semilla de la virgen y la hierba de la pastora siempre ocuparon un papel secundario en las investigaciones etnográficas. Se menciona que ambas plantas se utilizan sobre todo en la estación seca entre marzo y junio cuando los hongos escasean. Para los mazatecos de las localidades de Santa María Asunción, Tenango, Unión Hidalgo y Jalapa de Díaz, por mencionar algunas, la pastora es tal vez la planta más importante con la semilla de la virgen, lo cual responde a que ambas abundan en el bosque tropical perenifolio de la mazateca media y baja entre 300 y 1000 metros sobre el nivel del bar. La primera es una planta perenne que sufre por la falta de agua, o sea, la salvia divinorum, en los meses de sequía. La segunda, la semilla de la virgen, es una enredadera clasificada como turbina corimbosa, la cual tiene un periodo de floración en diciembre, la vimos en Tenango, después del cual se recolectan las semillas. En lugar de pensar que la semilla de la virgen y las hojas de la pastora tienen un papel secundario respecto a los pequeños que brotan, habría que considerar que existen sabios y sabias que se especializan ya sea en las semillas o bien en las hojas y no recurren a los hongos, no son especialistas de los hongos. María Sabina le explicó a su biógrafo Álvaro Estrada que ella las usaba cuando no se conseguían los hongos, que la pastora trabaja como los niños, pero no tiene la fuerza suficiente. Varias sabias y sabios mencionan que el efecto de los hongos es más duradero y que ellos los prefieren porque a veces se requiere de más tiempo para obtener una respuesta satisfactoria y precisa a la pregunta que motivó la consulta con el enteógeno. Mientras que el honguito remite a la figura de Cristo, de hecho los hongos brotaron por primera vez donde cayó la saliva o la sangre que él dejó cuando huía de la persecución de los judíos, la semilla de la virgen y la hierba de la pastora les pertenecen y son la virgen misma. Son plantas femeninas. Tonashole na taona es la semilla de nuestra venerable madre. Ishka pastora es la hierba u hoja de la pastora. En el nombre se explica esta relación con el prefijo na madre, con el cual se forman vocablos como agua, nanda, tierra, nangui, así como najmé, maíz y nashó, flor. Existe en la iconografía católica la divina pastora de las almas, una de tantas advocaciones de la Virgen María que se le apareció en sueño a fray Isidoro de Sevilla en 1700. El fraile capuchino tuvo la visión de la virgen con el niño Jesús en un paisaje agreste, rodeada de árboles y ovejas amenazadas por un lobo con el báculo que la identifica como pastora de alma. Sin embargo, realmente no podemos asegurar que el nombre de Ishka pastora provenga de esta imagen. Lo que sí refiere la gente de San José Tenango es que la talla de madera que ocupa la parte central del retablo del altar en la iglesia es la Virgen Pastora, traída por los españoles cuando se construyó la iglesia en el siglo XVIII. Sólo que cuando llegó a Tenango, elegida como la patrona del pueblo era la Virgen de la Asunción, que se celebra el 15 de agosto. Desde hace unos años fue suplantada por San José, así que la fiesta más importante del pueblo ahora es el 19 de marzo. En manos de los lugareños, la Virgen de la Asunción sufrió una transformación. Según me contó el profesor Eloy García de Río Santiago, población cercana a Tenango, a su madre, la maestra Yolanda García, una connotada especialista ritual que curaba a Kolashka pastora, durante una velada la Virgen le comunicó su deseo de que estuviera vestida como una mazateca, con huipil. Ahora luce el huipil típico de Tenango y unas trenzas negras. Antes tenía a su lado un borreguito y un perro. El nombre pastora mereció un comentario también por parte de Gordon Wasson, pues no comprendía cómo esta planta tuviera el nombre de una virgen que no existía en la tradición cristiana. Según él, podía tener relación con el dueño de los animales, una combinación entre animales selváticos y animales domesticados, como lo son las ovejas. Creo que por allí nos lleva la figura de la pastora. Se escuchan varios relatos acerca de una mujer que era la esposa del Chicón Tokosho, el dueño del cerro de la adoración en Huautla. Ella se llamaba Chondavé, mujer del agua que corre. Doña Josefina de Tenango contó que ella se peleó, o sea, la Chondavé, se peleó con el marido porque los perros del Chicón, que en realidad eran coyotes, se comían a sus ovejas. Entonces lo dejó y se fue a vivir a un sótano cerca de Tenango, donde todavía reside. Está clara la oposición entre la oveja, animal domesticado y el coyote, animal salvaje. Sin embargo, quiero resaltar el hecho de que, según otros relatos, la mujer en el recorrido de Huautla a Tenango paga varios sitios y que en cada uno comenzó a brotar el agua, lo cual nos habla de una deidad del agua terrestre. Quizá Tenango haya tenido como regente una deidad femenina y fue por ello que los españoles eligieron a la Virgen de la Asunción como patrona del pueblo. Ahora varios tenangueños aseguran que hasta hace unas décadas se veía una Chon Shoro, mujer de Huipil, recorrer los alrededores del pueblo. Ella es considerada la dueña de pollos, gallinas, patos, pájaros y borregos. Pocos conocen su verdadero nombre, sin embargo, una sabia un día nos lo dijo. Es Ndi Na Shra, nuestra venerable madre de Tenango. Similar al nombre de Chon Shra que reporta en su tesis de licenciatura Federico Valdés, quien recorrió varias localidades del municipio de Tenango. Esta emblemática figura femenina conocida como pastora se revela ante quien bebe el jugo de sus hojas machacadas en el metate, que como explicaba un sabio, entra en todo tu cuerpo, en tus venas, en tu cerebro. El número de pares difieren. Algunos emplearon cinco a ocho pares, pero pueden ser más. La Shka pastora te lleva cerca de Dios y nos enseña lo que hay en el mundo. Nos enseña nuestros problemas, hacemos justicia con nosotros mismos y para nosotros mismos. Nos dijo un hombre de ochenta años. Hace, ay que por cierto es nieto de María Sabina. Hace unos años tuvo que recurrir a las hojas porque se sentía mal. En la velada en la que la acompañó su hija, logró ver quién era la culpable de su enfermedad. Una mujer con la cual peleó por un terreno. Me enseñó una señora que vino a discutir conmigo en mi casa y de ahí me enfermé. Después del altercado no podía orinar. En la velada le mostraron que le habían puesto unas piedras en el riñón. Supongo, aunque él no lo dice claramente, y se limpió allí mismo. Tuvo que tomar varias veces la poción para sanar. La Shka pastora, como ocurre con otros enteógenos, enseña. Por eso todo comienza siempre con una pregunta que debe ser formulada para que la hojita te hable, te enseñe, te muestre lo que quieres saber y te ayude también a curarte. Si sabes hacer una oración, una oración que salga de tu propia boca, esa oración ya escuchó la hojita, ya escuchó la Virgen María. Explica don Francisco, un hombre de unos cincuenta años, a quien hace tiempo, cuando estaba muy enfermo, le salvó la vida. Otro caso es el de Juan. Según cuenta su madre, el joven de tan solo trece años, ya no podía comer. Sentía que algo le obstruía la garganta y tenía mucho dolor. Tuvo un sueño donde le decían que si no se curaba pronto moriría. Un amigo le habló de la Shka pastora. Tenía que irla a buscar en el monte de noche, para que nadie lo viera y tampoco viera las hojas que son delicadas. Shkon, dicen los mazatecos. Porque la persona puede enloquecer si alguien lo ve y no se sigue el procedimiento correcto. Esa misma noche, Juan se colocó dos hojas en el cuello y se durmió. Esas hojitas le hablaron. ¿Qué es lo que quieres? Le preguntaron. ¿Quieres aprender a curar a las personas? ¿Quieres aprender a sacar las enfermedades? ¿Qué trabajo quieres que te dé? Él contestó que solo quería curarse. Las hojas también te hacen ver muchas cosas. Sobre todo si alguien ha sido víctima de brujería, te enseñan quién es el responsable de tu miserable estado. Y el culpable era su tío, una mala persona a decir de Doña Delfina, la mamá de Juan. Resulta que este tío llegó a su casa a decirle que quería comprar un poco de leña, pero el abuelo de Juan le había mencionado que esa leña no se iba a vender. Como no pudo obtener lo que quería, el tío se enojó con el sobrino y se vengó. Cuando Juan despertó y se quitó las hojas de pastora que había colocado en el cuello, encontró pegadas dos astillas de la leña que no le había entregado al tío y que éste, como suele suceder, le había introducido en la garganta, tal vez recurriendo a un brujo o porque él mismo sabía cómo hacerlo. Bueno, esto obviamente es el relato de la mamá de Juan y ahí está la cuestión, que aparecieron las dos astillas pegadas a la hoja, colocada en el lugar donde él sentía justamente que no podía deglutir. Es interesante el relato porque da cuenta que la escapastora también es efectiva cuando se utiliza externamente. Lo increíble es que sin necesidad de ingerirla, no sólo pegarla en la garganta, Juan se liberó de las dos astillas. En este caso, el enteógeno no indujo un trance, sino un sueño lúcido. Las imágenes son las mismas y el efecto también. Juan se curó. En los relatos de las personas mazatecas que recurran a los hongos o a la pastora para solucionar un problema o para sanar, es frecuente que aparezca el ofrecimiento por parte de la entidad que es la planta misma de ser su maestra y que guía en el camino de la iniciación como especialista ritual. Don Francisco, quien se autodefine como Shka Shki, es decir, especialista de la pastora, llegó a la puerta que está en el cielo donde sale el sol y donde está la Virgen. Primero la Virgen lo ayudó a quitarse un maleficio. Durante el trance, inducido por la ingesta de cinco pares de hojas, vio claramente que allí en el cuello, donde tenía una bola, había un hoyo de donde estaba saliendo una gran cantidad de moscas y que éste estaba lleno de huevitos de las propias moscas. La Virgen María arrancó todo y a él le dijo que reventara la bola con su dedo y ella misma la apretó con sus manos. Al amanecer se dio cuenta que tenía una herida profunda de la cual había escurrido mucho pus. En una de las ocasiones en que tomó la poción preparada con la pastora, la Virgen también le ofreció a don Francisco un oficio, el de chupador. En la mesa donde están los dones que reciben los chupadores chinés, las personas sabias, había un popote, el instrumento mediante el cual el chupador chupa, es decir, extrae del cuerpo del enfermo un animalito conocido como ndi chu. Explica don Francisco que el popote es espiritual. Significa que así aparece en la mesa que está en el cielo. En realidad, el trabajo del adivino consiste en succionar aspirando con el puño cerrado alguna parte del cuerpo del enfermo, o sea, de esta manera, ya pegando o de lejos. Cuando ya tiene el animalito en la boca, o sea, esto sería como el equivalente del popote. Cuando ya tiene el animalito en la boca, lo saca, lo coloca en la palma de la mano, lo observa con atención y le revela a la persona qué enfermedad tiene y de dónde le llegó. Su función es únicamente adivinar y el enfermo tiene que atenderse después con otro curandero. Es importante mencionar que este peculiar oficio está en vía de desaparición. Ya hay pocas personas que saben sacar el animalito y los que lo hacen, y las que lo hacen, al parecer, cobra muy caro su conocimiento y destreza. A pesar de las diferencias marcadas por los investigadores, que sobre todo han estudiado las plantas psicoactivas en laboratorio, con sujetos que participan en estudios con salvia divinorum para conocer sus propiedades y medir efectos, y que han analizado meticulosamente los datos obtenidos para establecer diferencias importantes entre una especie y otra, existe entre los mazatecos una única relación con sus plantas sagradas. Ahí no hay diferencia como se marcan en los estudios y en los experimentos de laboratorio. El consumo, ya sea de los hongos, la semilla de la virgen o la xcapastora, tiene una misma finalidad, la adivinación y la sanación. Develar lo desconocido, encontrar la solución a un problema o la curación de un padecimiento. Salvo la duración del trance, más prolongado con los hongos y más breve con la pastora, las experiencias relatadas y los resultados obtenidos son los mismos. Una experiencia mística, intensa, estremecedora e inefable, difícil de describir con palabras. La xcapastora, como cualquier enteógeno, brinda la posibilidad de llegar hasta donde está la virgen. Vivencia que no tiene parangón con ninguna otra experiencia de sanación. O sea, en la limpia, por ejemplo, donde únicamente la persona, pues digamos, es limpiada y está en una actitud pasiva, ¿no? Estar y de expectativa. Estar en presencia de la virgen, en el caso de la salvia divinorum, escuchar su voz, recibir las indicaciones de cómo liberarse de un maleficio, resulta ser una experiencia excelsa que supera los límites que constriñen al ser humano en el aquí y el ahora. Le permite superar las barreras espaciotemporales para conocer el pasado, el presente y el futuro. Lo dicen claramente las palabras de quienes han velado o más bien se han desvelado, como dicen los mazatecos, con la pastora. Te enseña la virgen pastora con su huipil y su cara. Y cuando está haciendo el efecto más fuerte, se ilumina, ya después se apaga. En ese encuentro con la deidad aparece repentinamente un trueno o un rayo de luz, una luz blanca que te ciega, pero no hay que tenerle miedo, porque es así que la virgen te da entrada. Entrar por la puerta, traspasar el umbral, es el acto por excelencia de acceder al conocimiento del cosmos y al mismo tiempo, al significado de las cosas, al conocimiento de uno mismo y también de los otros. Allí está todo. Está el conocimiento de cómo se puede ayudar a los enfermos, un lugar de aprendizaje para hombres y mujeres a quienes el honguito o la virgen les proponen aprender el oficio de adivinos, sanadores, guías espirituales. Está también el conocimiento para que uno mismo conozca, vea y actúe por sí mismo para liberarse de un maleficio, una enfermedad o comprender qué le conviene hacer para superar un conflicto o cuál es el rumbo de la vida. El sentir de la virgen es que pocos recurren a ella, la pastora. A quienes prefieren comprar los niños santos, les recuerda que también está ella y que no se tiene que comprar, es gratis, porque de hecho muchos la tienen en los, atrás de la casa, sembrada atrás de la casa. También increpa a quienes prefieren ir a consulta con los doctores y no la toman en cuenta. Esto expresado cuando se expresa, cuando se presenta. Ustedes andan por aquí, por allá con los doctores y yo soy el doctor, soy la doctora, soy la virgen pastora. La gente no me conoce, pero poco a poco me van a conocer. No puedo dejar de mencionar la importancia de la flor en Mesoamérica. Como evidenció Gordon Watson, la palabra flor simboliza todas las plantas sagradas. El dator de la vida, el dador de la vida, escribió Miguel León Portilla, hizo brotar las flores. En el México antiguo, las flores placenteras le gritaban la vida y la hacían más llevadera. El mismo Xochipilli, príncipe de las flores, y aquí estaba la imagen, aspiraba, inspiraba las fiestas, la danza, la música y el canto, el placer y el amor. La semilla de la virgen y la hoja de la pastora, introducen a quienes beben su poción, comulgan con ellas al mundo femenino y sagrado de las flores, que los mazatecos llaman son de Nashó. Gracias. Muchas gracias, Antonella. Bueno, sin duda, esta es información, resultado del intenso trabajo de campo, del cual soy testigo. Porque en los últimos años hemos estado haciendo trabajo de campo juntas y bueno, es incansable, de verdad. Se levanta tempranísimo, cuando uno todavía está ahí bien a gusto. A una cierta edad ya no se puede dormir tanto, Pero no, sí con mucho ánimo, muchas preguntas muy interesantes, que realmente llevan a una plática profunda, profunda. Entonces, bueno, sin más, ¿alguien gusta hacer alguna pregunta, comentario? Hola, buenos días. No me quedó claro la sustancia activa de ambas plantas, tanto de la pastora como la semilla de la virgen, ¿cuál es la sustancia activa que contiene? La salvinorina A es la de la escapastora y el ácido dimetil, es el pariente de LSD, las plantas turbina corimbosa y pomea violácea, dimetil, lo voy a leer más… Dimelto tripitaminano. Es LSA, es el primo del LSD. Ah, eso es. Exacto. Perfecto, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Bueno, exactamente, perdón, es ácido amidalisérgico de… Está en las dos semillas, lástima que las… Ya, las fotos indicaban precisamente las semillas redondas, son las semillas de turbina corimbosa, son las que antiguamente se llamaban ololiuki, cosa redonda justamente según Sagún significaba la palabra, y las otras son negras y un poco alargadas. Pero son primas las dos, las dos son de la familia de las convulvoláceas. Bueno, y por ejemplo, en las personas que consumen, ¿hay algún cambio, o sea, que sea como para su vida después o reciben algún conocimiento que después los ayude a vivir, pero que sea durante toda su vida? ¿No solo como momentáneamente que los cure o que sea como para después? Bueno, no hay estudios de este tipo para la escapastora, hasta donde yo sé, pero sí se ha estudiado más la psilocibina, ¿no? Se han hecho más estudios con los hongos. Y sí hay experiencias de diferente tipo, algunas se han llamado místicas por su intensidad, ¿no? Incluso en sujetos que no, pues no tenían un acercamiento religioso a ninguna religión, ¿no? Y eso sí se ha documentado que la intensidad de la experiencia, la importancia, vaya, lo que ellos vivieron en esa experiencia, sí puede conducir a un cambio profundo en su vida, ¿no? Y duradero, ¿sí? Y luego, bueno, están todos los, lo que también algunos colegas como la doctora Ania Loizaga, Belder, que está en el proyecto, ha documentado también de lo que se ha comprobado, digamos, de que los, o sea, se ha comprobado que la psilocibina sirve para curar también la depresión crónica, resistente a fármacos, o sea, también a ciertas adicciones o a ciertos trastornos de la alimentación. Es decir, eso también es un cambio fuerte en tu vida, ¿no? A tener una adicción y poderse curar, ¿no? Pero no se ha, no se ha trabajado con estas otras plantas, ¿no? Se ha trabajado sobre todo con el LSD y con psilocibina. Dentro de mis conocimientos limitados de este contexto, ¿no? Ahora, bueno, aprovecho para decir, la experiencia de los mazatecos con las plantas es muy diferente, ¿no? Ellos buscan una… aquí la cuestión siempre es la pregunta. La cuestión clave es cuando tú, cuando la persona mazateca tiene un problema, puede ser una enfermedad, puede ser también un problema familiar, algo que realmente a ella o a algún miembro de la familia preocupa y recurre a algún enteógeno para tener la solución, ¿no? Todo esto son cuestiones muy precisas, tiene que haber una pregunta y sobre eso la planta contesta, ¿sí? La entidad que habita la planta es la que te ayuda, ¿sí? Entonces, está dentro de un marco donde la cosmovisión es sumamente importante y donde ya hay, digamos, ciertas cuestiones básicas, ¿no? Que siempre se dan, por lo menos en los relatos que nosotros recuperamos, que tuvimos en las conversaciones con la gente de allá y personas que han tenido experiencia o personas también que… o los sabios, ¿no? Siempre hay una cuestión muy precisa y siempre se dan… se da como la misma estructura del trance, ¿no? Con siempre la aparición de esta entidad que también puede ser el honguito, cuando se toma los hongos o incluso la Virgen María, Jesucristo y parece que es más frecuente que sea la Virgen con esta planta que se considera que es su planta, ¿no? Siempre hay una estructura precisa y allí se resuelven grandes problemas y la gente sana, ¿sí? Entonces, lo que no sabemos bien es cuál es todo lo… y qué consiste realmente esta experiencia entogénica, ¿no? Gracias, Antonella. Voy a leer unos comentarios y una pregunta que hay aquí en… virtual, del público virtual. Saludos desde Cuscatancingo, dice Juan de Eras. Jack, Jack, saludos a todos los fanáticos de las maravillosas plantas. Rosa Reyes Martínez, excelente investigación, doctora. Juan de Eras pregunta, ¿cuáles serían los nuevos retos para los investigadores que se dedican al estudio de las plantas sagradas? ¿Cómo ve el uso de estas plantas en ritos actuales en contextos urbanos? Pues, sí, una pregunta bastante difícil, difícil, bueno, los retos de los investigadores antropólogos es justamente entrar, creo, a fondo de las cuestiones que están intrínsecas, pues, a la investigación sobre el uso de los hongos sagrados, ¿no? Entrar a fondo significa, pues, tratar de tener una compenetración con las personas, tener un seguimiento de los pacientes, mantener también una relación con los sabios, de confianza, cosa que siempre hemos tratado de hacer, y tener un diálogo abierto con ellos también para poder entender, bueno, qué sucede justamente durante el trance. Entonces, eso es un interés mío particular, de ver, de responder justamente a la pregunta ¿por qué se curan? ¿por qué se cura la gente? ¿no? ¿por qué a través de este, muchas veces, algo que podemos definir, una experiencia, que es una catarsis durante la velada, se llega a curar, llega a encontrar la solución de sus problemas, o es el sabio quien toma los hongos y encuentra la solución para estas personas? Entonces, yo creo que lo importante es estudiar a fondo las experiencias, que no se ha hecho, realmente se sabe mucho, se han hecho muchas investigaciones, pero pienso que falta todavía adentrarnos más en la experiencia vivida, ¿no? Y luego estaba, bueno, para la cuestión de los, actualmente el uso de las plantas sagradas, bueno, yo pienso que, pues es muy difícil contestar esta pregunta aquí en la ENA, sobre todo, ¿no? Pero creo que hay que reconocer que hay una exigencia, hay una necesidad, por parte también de la gente como nosotros, de Occidente, ¿verdad?, que pertenece a una cultura que no es una cultura tradicional de experimentar con estas plantas. Y eso, lo importante es garantizar lugares seguros, garantizar también que no haya esa prohibición que pone en peligro a las personas, pero que también haya acompañantes que sepan lo que hacen también, yo pienso, ¿no? Yo he estado en algunas ocasiones en este tipo de ceremonia con jóvenes y he visto que es muy necesario el acompañamiento de, llamémoslo terapeuta, un guía que esté también capacitado, entrenado en todo esto para que no haya peligro, porque sabemos que las plantas sagradas tienen estas dos facetas, ¿no? Pueden llevarte al paraíso o pueden llevarte a otros lugares no muy agradables. Entonces, creo que es importante, eso es una responsabilidad también importante de quienes, de alguna manera, están abriendo o han abierto este campo del neochamanismo. Bien, gracias. Saludos de Ángel López y Fernando Jim pregunta, ¿sería interesante su opinión acerca de los convenios del CONACYT para evitar el extractivismo, la privatización y el reconocimiento al saber de la herbolaria de los pueblos originarios? Bueno, yo pienso que el CONACYT en esta nueva etapa, que empezó con el nuevo gobierno, ha puesto énfasis en todo, en la manera de cómo se hace investigación y ha privilegiado ciertos proyectos que justamente tienen el propósito también de instaurar un diálogo de saberes. Entonces, no sé en este momento realmente cuáles son los proyectos extractivistas a los que se refiere, pero pienso que sí hay mucho cuidado en eso. Por lo menos a mí me ha tocado nuestro propio proyecto y también de pronto leer otros proyectos y creo que los mismos, desde yo leo proyectos de antropología generalmente y pienso que hay también una preocupación fuerte hacia la relación que se establece con la comunidad, con los pueblos. Buenas tardes doctora, estas dos preguntas que le voy a realizar van de acuerdo con las últimas dos preguntas. ¿Usted ha registrado o ha observado una suerte de etnoturismo enfocado al consumo exclusivo de la escapastora o de la semilla de la virgen? Y de acuerdo con la respuesta de la primera pregunta, si esto hay estudios que registren o estudien más o menos la afectación que existe a las poblaciones biológicas de la planta. Bueno, como restringes la pregunta solamente a estas dos especies, te diría que no, no he visto eso. ¿Por qué? Porque el interés fundamental ha sido, se ha centrado en los hongos y ustedes saben lo que ha pasado, lo que hay ahora en Huautla, pero los otros dos no, no creo que haya todavía. Y en ese nivel podría decir con exactitud que no, no lo hay. En una ocasión, platicando con un sabio, nos decía que llegaron unos jóvenes con él, traían la hoja de la pastora y le pidieron una velada. Y entonces consumieron durante la noche las hojas, de una forma que no se acostumbra mucho, que es masticarla, y porque generalmente la gente la muele en metate así, la diluye con agua y la toma así, pues amarguísima, ¿no? Entonces, estuvieron con él, él los guió, pero pues es el único que nos contó algo así. O sea, realmente creo que la escapastora está bastante oculta y la semilla también. También no es fácil encontrar especialistas. Y esto, creo que la escapastora, bueno, esto es, digamos, a lo que yo he visto teniendo conversaciones con los sabios, pero hace tiempo conocí un mazateco que tenía una gran empresa de cultivo de escapastora, allá en la mazateca, y que vendía la hierba seca. Y ustedes saben que, bueno, ahorita no sé, pero se encontraba en internet y se comercializaba en todo el mundo. De hecho, de repente yo encontré que en Puebla hay un lugar que dice que tiene escapastora, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, ¿sí? Pero del lugar yo la verdad no me he percatado. Pero la escapastora desde hace década creo que se comercializa y sobre todo se fuma. Tampoco se utiliza como lo utilizan los mazatecos, ¿no? Entonces, habría que ver, seguramente eso tiene que ver también con los efectos y lo que uno alcanza, ¿no?, con la planta, con el consumo. Y la escapastora es difícil que se, digamos, que desaparezca porque es muy fácil. De hecho, las semillas creo que no se han encontrado. No se sabe bien. Yo sé que crece, de hecho, en una ocasión la vimos así como crecer espontáneamente en medio de la maleza, en una zona boscosa, pero muy asoleada porque es una planta que necesita mucho sol. Pero es muy fácil propagarla por esqueje, ¿no? Entonces, y casi todos la tienen en el patio de la casa o atrás, un poco escondida, porque, bueno, algo que no he mencionado, pero es muy importante para los mazatecos porque también cura otro tipo de problemas con la hoja. O sea, no solamente si se ingiere, obviamente, lo más seguro que haya un trance, pero si se pega, es un antiinflamatorio muy poderoso, se puede utilizar, se toma poco para la diarrea, dolor de cabeza y cualquier parte doliente se le pega la hoja, que es algo que tiene muchos enteógenos en general. Yo he visto que también la hoja de la semilla de la virgen se pegan, ¿no? He visto como pegan floripondio, la flor en una persona que se había torcido el pie y todos ahí se la pusieron. O sea, siempre son antiinflamatorios y analgésicos. Esa es la primera, de las primeras propiedades que tienen, ¿no? Entonces, la escapastora no creo y la semilla tampoco porque también crece sola en la selva. Se ha documentado etnográficamente en algunos pueblos indígenas, digamos, el empleo de estas semillas, de estas plantas y si geográficamente en qué otra parte, además de la mazateca, se da estas semillas. Bueno, las capastoras no, es solamente los mazatecos y la mazateca se divide entre alta, mediana y baja. Entonces, es una región bastante extensa. La semilla de la virgen, el tipo turbina corimbosa, hay en Yucatán, como decía, es la Xtaventún. También es conocida en el Alto Balsas, en Guerrero, por los nahuas. Se le llama sesetzin, es algo así como que quiere decir frío. Y la otra, la hipomea vialachea, es la que se encuentra en muchas partes. Es lo que se dice manto de la virgen, son esas campanitas azules de un color, de un azul intenso que puede ser también blanca o rosa. Entonces, esta segunda, la hipomea, yo la estudié su uso en Oaxaca también, entre los mixtecos, en un pueblo cercano a Oaxaca, Pandeleón. Lo usaban, lo usan, que mezclan con esta, que es batura. Entonces, hace una mezcla bastante poderosa de la semilla, con otros ingredientes. En general, hay, en el centro de, o sea, en el centro de México es donde se ha perdido más el uso de enteógeno. ¿Por qué? Porque fue el lugar donde los españoles también tuvieron mucho ojo para ver todo lo que era manifestaciones de superstición, herejía y todo. Entonces, efectivamente, muchos pueblos han perdido el uso, pero se ha conservado en otros más alejados del centro. Gracias, doctora. De nada. Gracias. Voy a leer otra, otras preguntas de la plataforma. Saludos a ambas. Dice María Balonzo O'Neiros. Una duda. Alguna curandera mazateca comentaba que la pastora es la mamá de los niños santos. ¿Han escuchado algo así? ¿Y qué otros imaginarios hay en torno a la pastora? Hola, Mario. Un saludo. Es un colaborador también en el proyecto. Y pues, yo no he escuchado que es la mamá de los honguitos. No, eso no lo he escuchado, sino simplemente que ahí está, como decía, que está muy relacionada con el agua, con el agua que corre, como si fuera una diosa del agua terrestre. Esta pastora que puede ser, como decía, relacionada con Chondave, que es el agua que corre, ¿no? No, pues, yo no he escuchado una relación con los hongos. Bueno, otra pregunta de Octavio Ubaldo. ¿Cuál es la definición de planta sagrada? ¿Qué es lo que hace que tenga esa categoría? ¿Parte de su uso enteógeno? ¿O es por su relación con la comunidad? Bueno, planta sagrada, pues, cuando a finales de los años 80, Schultes y Hoffman publicaron el libro La planta de los dioses, la llamaron, ¿no? Pues, de ahí se deriva también que son plantas sagradas. Y está vinculado a la palabra enteógeno, efectivamente, ¿no? Sería enteógeno del griego, enteógenos, la generación del dios adentro, pensando que la experiencia del sujeto que comulga con la planta, planta en un sentido amplio, puede ser semilla, puede ser cactus, lo que sea, tiene una experiencia mística donde, bueno, se puede ser de diferente manera. Lo que yo he visto en múltiples lugares es que es la revelación del dios adentro, en el sentido de que hay esta entidad que es la planta misma, la que se revela. Y que lleva a la dimensión de lo sagrado, porque es algo que en sí es visto como una entidad todopoderosa, omnisciente, que sabe todo. Y además tiene el poder de curación y tiene el poder de solucionar los problemas. Todo lo conoce y es la que te guía también en el camino a la curación. Entonces, esa es la cuestión, es una experiencia sagrada. Y además, bueno, esto está un poco también corroborado con lo que decía hace rato que también en la experiencia de sujetos occidentales que participaron en estos experimentos o que tomaron estas plantas, también muchos describen su experiencia como una experiencia de compenetración con el cosmos, de descubrimiento de una relación y una profunda con todo lo existente, y que definen como una experiencia religiosa o una experiencia mística. Entonces, creo que no hay duda que se pueden decir plantas sagradas. Digamos, siempre aclarando el contexto de los pueblos que ellos mismos nos lo han hecho ver. Hay otra pregunta, Gabriela. Buen día, gracias doctora por su interesante presentación. Yo quiero preguntar sobre lo siguiente. ¿Cómo crees que es posible conciliar los derechos humanos, los de los pueblos originarios, que originan este conocimiento tradicional colectivo, con cuestiones de bioprospección y biopiratería? Bueno, es un problema difícil que creo que nadie ha resuelto, ¿no? Simplemente, bueno, es que creo que los pueblos se tienen que… tienen que tener conocimiento de todo esto para que ellos mismos indiquen qué se puede hacer, ¿no? Y por otro lado, pues también se necesitan de nuestra parte leyes claras respecto a la biodiversidad y a todo lo que es la riqueza que tiene este país, ¿no? Gracias. Hay otra pregunta de Capitán Flores. ¿Cómo es que se vinculan con la idea de la Virgen y no con una concepción de dualidad, como es el caso de poblaciones de Huautla de Jiménez? Bueno, es que siempre en algunos relatos, por ejemplo con los hongos, aparecían la Virgen y Jesucristo. Siempre hay una dualidad. En este caso se menciona la Virgen, pero muchas veces los personajes son ambivalentes, son masculinos y femeninos. Aunque aquí no puedo decir que estuvo claro que existía una parte masculina, ¿no? Jorge Ant pregunta, ¿por qué la pastora ha sido ocultada? ¿Tiene que ver con el prohibicionismo o el estigma de las plantas sagradas durante la invasión española? Pues, bueno, evidentemente sí hubo una voluntad de ocultarla, por los mismos mazatecos que tal vez querían, hubieran querido ocultar los hongos y no pudieron, porque pues no pudieron, ¿no?, por todo lo que hubo alrededor del descubrimiento de los hongos con María Sabina y eso. Entonces, yo pienso que sí, en parte es eso, en parte es lo que decía, es que no crece, en Huautla no se da muy bien y habiendo los hongos, mucha gente prefiere los hongos que la Xcapastora, pero yo pienso que la gente lo usa mucho, ¿no? Esa es la cuestión, que siempre tenemos como centro de referencia a Huautla, pero cuando dejamos Huautla y vamos hacia abajo, hacia la costa, hacia la masa decamedia y baja, por eso la Virgen dice, es que la Xcapastora es la planta de acá, es su planta, ¿por qué compran los hongos si tienen la Xcapastora? Entonces, yo pienso que es toda una cuestión de haberle dado mucha importancia a los hongos, la efectividad de los hongos que es indudable, pero, digamos, de lo poco que hemos alcanzado a ver ya del uso de la Xcapastora, el resultado es el mismo, el resultado es el mismo a pesar de que algunos dicen que los efectos son diferentes desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Se llega a lo mismo, se llega a ver qué enfermedad tienes y se llega a conocer también cómo se puede uno curar o como con los hongos durante la velada, ya la persona recibe indicaciones de cómo curarse, así como esta persona que yo indicaba que tenía una bola de pus aquí en la garganta y de repente él dice, la bola explota durante el trance y empieza a salir el pus y luego él ve que era una brujería y que… entonces, es lo mismo que él pudiera haber visto con los hongos. Sí, entonces, yo pienso que ahí está un poco la cuestión. Buenas tardes. Un poco relacionado con las preguntas previas, comenta que las imágenes religiosas que permean derivan de… o bueno, son ya sea la Virgen o Cristo y se trata de imágenes religiosas que derivan del cristianismo. ¿Me pregunta si se ha registrado otro tipo de imágenes o personajes provenientes de la religión prehispónica? No, como tales, yo no. ¿Por qué? Bueno, están en la cosmovisión mazateca, un lugar importante lo tienen los dueños, los chicón, son los dueños de los lugares. Está el dueño del monte, la dueña del agua, el dueño del sótano, de los animales, o sea, ellos, de ellos es el territorio donde vivimos, donde viven los mazatecos. Entonces, son los que de alguna manera regulan, por ejemplo, la explotación y el uso de los recursos, regulan, o sea, pueden castigar si alguien se… por ejemplo, corta un árbol sin pedir permiso, o sea, todo este tipo de cosas, si toma agua y nunca da una ofrenda, o sea, siempre es esta relación con los chicón, que es una relación de reciprocidad, de recibir y de utilizar todo lo que hay en el mundo, pero también de devolver. Y es probable que estos personajes también aparezcan en las veladas, pero como tales imágenes prehispánicas, no. O sea, es como la reelaboración, la resignificación por parte de los mazatecos de lo que fueron sus dioses, no. Entonces, yo no dudo que esta Chondave es realmente, podría haber sido una diosa prehispánica, que ahí estaba en Tenango, no, como una figura femenina importante, no, y que los españoles aprovecharon para poner ahí la Virgen de la Asunción, sí. Entonces, es que en todo el proceso de evangelización, sí, la conquista espiritual, como dice Krosinski, es que en el inconsciente colectivo se filtraron todas esas imágenes, pero no tal cual, no tal cual como la Iglesia Católica quiso enseñar, no. Entonces, siempre hay algo de esa cosmovisión antigua que todavía subsiste. Un poco saliéndome del tema, en Iniciaciones Chamónicas, menciona que hay los niños que están… antes de nacer los niños, si tienen el cordón lumbilical enredado, se augura que van a tener complicaciones el resto de su vida. No sé si nos podría comentar más al respecto de eso y en el caso de esto, o sea, cuando el niño tiene el cordón lumbilical enredado, ¿cómo es que las parteras atienden esos partos? No, bueno, lo del cordón lumbilical enredado, no puede ser que… primero que todo, no todos, esta es una idea de los nahuas, de los nahuas de la Sierra Negra y otros cercanos también del estado también de Puebla, pero lo que pasa es que puede ser una señal, cuando nacen con ciertos señales, por ejemplo, que tienen el cordón lumbilical cruzado del pecho, ese es un caso de Tlacotepec, pero… y la segunda, perdón, que ya dijiste… Sí, o sea, es que me imaginaba más bien que se sabía que el… antes de que naciera, ya se sabía que el niño ya tenía el cordón lumbilical enredado, entonces… No, más bien es que los niños en algunas partes de México lloran en el vientre, Sierra Negra de Puebla, Sierra Norte, he recogido esos testimonios, lloran en el vientre, y la madre no lo puede decir porque si no descubre eso y el niño está en peligro, sí, pero no todos, y esto es algo que se registró también en España en el siglo, pues, del siglo XVI. Y la otra cosa es que la partera, ¿no? La partera como hace lo de la maniobra, para cuando el niño tiene cordón, pero digamos para favorecer el parto, ¿no? Que no haya… Bueno, es que las parteras tienen la capacidad por ciertas maniobras de esquemantear, toman un rebozo y sacuden a la mujer para… y luego con las manos, incluso pueden dar vuelta al producto cuando no está de cabeza, ¿no? o cuando voltea al último momento y cuando, en el caso del cordón enredado, a veces meten la mano también y lo sacan. Sí, eso es la… O sea, las parteras sabemos que son las que evitan las cesáreas, ¿no? En muchos casos. Lástima que ahorita hay muy pocos partos con parteras. Gracias. Bueno, si nadie más tiene alguna otra pregunta, te agradecemos, Antonella, por tu conferencia, muy interesante como siempre y muchas gracias a ustedes también por su participación en las preguntas, muy interesantes también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí y también los que nos siguieron de lejos. Gracias. Gracias.